Buenas tardes, bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial para todos porque presentamos a la selección que nos representará en Qatar. Buenas tardes, lo primero, agradecer a todos por estar aquí hoy para ver la lista de pipas para Qatar. Ha sido un reto difícil, pero lo hemos disfrutado. De acuerdo con José, no ha sido fácil, pero estamos muy orgullosos de este grupo que hemos seleccionado para Qatar. Ha sido una responsabilidad, pero también os tengo que decir que ha sido un gran honor para todos. Bueno, y sin más dilación, empezamos con la lista. Gracias. Comenzamos con las preguntas. Luis. Para el diario Osh, ¿qué ha sido más difícil, esta convocatoria o la de Corea y Japón 2002? Bueno, quieras que no, al ser 22.000 millones contra 23, pues hay una diferencia de 21.999.977. Y esa diferencia se nota. Vicente, lo tengo que preguntar, ¿por qué no han llevado pipiña? Pues en este caso hablamos con ella y ella lo entendió de manera muy profesional. Ha sido para todos muy duro el que se quede fuera, pero tenía un problema de cáscara que no le daba el mejor sabor. Una decisión dura, sí, pero también yo creo que hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y lleváramos a los mejores. Mister, viendo los rivales, ¿cuántas posibilidades creen que tienen para llegar a la final? Nuestro deseo es que nos puedan comer en la final. Yo creo que nos vamos a dejar la cáscara en ello. Vicente, ¿le haría más ilusión ganar esta competición que el campeonato de 2010? Pues creo que sí. Sinceramente, sí. Siguiente. José, ¿qué opinas de las declaraciones del seleccionador inglés Brian Fletcher en las que afirma que las pipas no están tan preparadas? ¿En Inglaterra se comen pipas? Creo que ya he respondido a tu pregunta. Última pregunta. Aquí, Vicente, ¿con qué sistema vamos a jugar? Bueno, pues yo creo que vamos a seguir con el mismo sistema que nos ha llevado aquí, que nos ha traído aquí y que vamos a ir con 780 pipas por bolsa. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y en especial a nuestros seleccionadores que tan cuidadosamente han seleccionado las mejores pipas con las que disfrutaremos este torneo. Muchas gracias. Muchas gracias y que lo pasemos pipa. Gracias. 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 Gracias.